Tú tenías más bonitos ojos, pero sé que complicaba ver Tú tenías magia y por eso decidiste desaparecer Tú tenías lo que yo buscaba, hasta el nombre me gustó de ti Tú tenías tiempo, pero nunca me lo diste a mí Yo tenía viajes para amarte, para darte la felicidad Tú tenías en tu cuerpo arte, y cuidarte era mi prioridad Yo tenía buenas intenciones, y quería darte lo mejor Tú tenías el ego muy alto, para no creer en este amor Yo tenía formas de besarte, como nadie te besó jamás Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más Yo tenía viajes para amarte, para darte la felicidad Tú tenías en tu cuerpo arte, y cuidarte era mi prioridad Yo tenía buenas intenciones, y quería darte lo mejor Tú tenías el ego muy alto, para no creer en este amor Yo tenía formas de besarte, como nadie te besó jamás Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más Yo tenía viajes para amarte, para darte la felicidad Tú tenías en tu cuerpo arte, y cuidarte era mi prioridad Yo tenía buenas intenciones, y quería darte lo mejor Tú tenías en tu cuerpo arte, y cuidarte lo mejor Tú tenías el ego muy alto, para no creer en este amor Yo tenía formas de besarte, como nadie te besó jamás Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más Yo tenía ganas de ser tuyo y de nadie más